¡Soyoga! ¡Soyoga! Entonces, nos trae aquí para una charla múltiple que se llama Poder Iniciático en la Vida Diaria. Miren, cuando Santa Teresita del Niño Jesús, que siendo carmelita, en su biografía ella decía que su especialidad era orar por los misioneros. Entonces, cada día ella viraba su listado de necesitados y aunque nunca había salido de su pueblo, se mantenía en contacto espiritual con todos esos misioneros en lugares distintos. Y de esta forma ella asumió una forma de responsabilidad impersonal. Esto es muy bonito por el hecho de que nos muestra que no es necesario el desplazamiento físico, ni hacer obligatoriamente algo, para hacerse responsable de servir a los demás. La clave fundamental de la ciencia del servicio es sabiduría y un corazón ardiente. ¿Y qué significa el poder en la vida diaria? Son las cualificaciones que surgirán y se expresarán por medio de la personalidad al asumir responsabilidades impersonales crecientes. El punto a quedar claro es que la vía de espiritualidad del siglo XXI, no es solamente, incluye, pero no solamente es la vía de sentirse bien consigo mismo, estar bien con los demás en la interior y todo aquel listado de cosas que nosotros frecuentemente escuchamos de muchos autores, buenos, por cierto, sino que la vía de crecimiento es cualificación para asumir crecientes responsabilidades dentro de la sociedad. Hoy, entonces, aprenderemos en estas charlas cómo profundizar en la respuesta a la voluntad transpersonal en cada uno de los tres campos, laboral, familiar e intelectual. El primer factor del cual el individuo tiene que hacerse cargo impersonalmente es de las fuerzas elementales que constituyen su propia personalidad. ¿Qué hago yo con mis pensamientos y mis sentimientos? A partir de ahí, el servidor se verá ungido con el fuego sagrado, con el cual encenderá el corazón ardiente de este ente llamado humanidad. Ahora paso la palabra a Manuel Domínguez. Gracias. Vamos a hablar de iniciación esotérica y de poder en la vida diaria. Tanto si nos gusta como si no, estamos involucrados en un proceso evolutivo de crecimiento, de expansión y de manifestación de cualidades que abarca el universo entero. Pero como afecta este proceso a la humanidad supone una expansión de la humanidad supone una expansión de conciencia. El objetivo de este proceso no es otro que la manifestación consciente de las energías supraconscientes a través de la personalidad integrada y acaba mostrándose como poder en la vida diaria. Este proceso durante muchísimo tiempo es un proceso inconsciente. Pero solo se vuelve poderoso cuando tomamos conciencia del dolor, de la enfermedad y del sufrimiento extremo y la violencia radical que sufre la humanidad en este planeta. Y es en ese momento en el que nuestro corazón literalmente arde y nace un sentimiento y nace una voluntad de servir, de ser útil, de ayudar en este proceso. Ese momento tan crítico en nuestras vidas y que todos ustedes han pasado porque si no, no estarían aquí, representa una grandísima oportunidad. Ese momento conocido en los tratados esotéricos como el aspirante frente al portal de la iniciación es el que nos va a hacer tomar una determinación. Y esa determinación puede ser hacer oídos sordos a esa llamada interna y volver a casa y quedarnos con nuestros problemas diarios y quedarnos en nuestro egocentrismo o bien como iniciados que pretendemos ser, asumir el reto y entonces cambiar nuestras vidas. La primera dificultad que nos vamos a encontrar a asumir ese camino va a ser de qué manera podemos ayudar a una humanidad en un planeta que no deja de sufrir desde nuestro pequeño ser, desde nuestra pequeña esfera, desde nuestra personalidad. Y el secreto de este proceso iniciático no es otro que asumir responsabilidades extrapersonales crecientes. En el momento en que yo sea capaz de supeditar mis intereses personales, yo me voy a cualificar, es decir, yo adquiriré y consolidaré cualidades con las cuales voy a poder impactar en mi entorno y llevar a cabo los cambios necesarios para conseguir mis objetivos. Esta explicación del proceso iniciático difiere mucho de la antigua explicación en la que se celebraban ceremonias maravillosas y descendían seres celestiales que no tenían otra cosa mejor que hacer que darnos un cetro mágico y un carnet de socio iniciado. Nosotros aquí estamos hablando de iniciativa, estamos hablando de voluntad, de objetivos, de responsabilidad y todo eso está mucho más cerca del punto de vista de la gerencia empresarial que no de muchos tratados denominados esotéricos. Esta unión de responsabilidad, objetivos, iniciativas, tiene mucha más relación con el mundo empresarial que no con antiguos tratados esotéricos. Una visión jerárquica y corporativa del mundo espiritual está mucho más en consonancia con la visión objetiva y científica del universo que no con el modelo de paz, amor y buen rollito de las nuevas religiones. El iniciado, cuya característica principal es la integridad, allí donde va, lleva su visión, sus ideales y sus cualidades, ya sea en el mundo personal, el familiar o en el ámbito laboral. La profesión es para el iniciado no solamente una fuente de ingresos para la realización material de sus objetivos, sino también un campo de servicio. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad. Si usted quiere fracasar en su profesión, ya sea científico, escritor, narcotraficante o torero, lo único que tiene que hacer es seguir al pie de la letra la primera ley del fracaso. Y esta ley, su enunciado es, actúe usted como un perfecto irresponsable. Estamos en un mundo de irresponsabilidad generalizada y creciente. No hay por dónde cogerlo. ¿Quién es el responsable de mi salud? El médico. ¿Y quién es el responsable de mi trabajo? Mi jefe, mis socios, los clientes y, por qué no, el mercado. Yo nunca soy responsable de nada. ¿Y quién es el responsable del caos social? Sin duda alguna, los líderes políticos, porque para eso yo les he transferido mi responsabilidad mediante un voto. Toda esta barrera de excusas representa un obstáculo para la afluencia de poder. Ese poder que estamos necesitando para cambiar las cosas. Por eso el iniciado asume su responsabilidad al 100%. Y es absolutamente el destino. Todos tenemos infinidad de problemas. Lo que nos diferencia a unos y a otros es la capacidad de respuesta que tenemos frente a esos problemas. Y responsabilidad, etimológicamente, significa habilidad para dar respuesta al reto. La segunda cuestión, muy importante para la afluencia de poder y básica para el mundo profesional, son los objetivos. Si usted vive sin objetivos, va a estar sirviendo constantemente los objetivos de otros. Y puede que a usted eso no le interese o no le vaya bien. Si usted no vive absolutamente su vida, otros la están viviendo por usted. Y ya acabo con los tópicos. Si usted no va a ningún sitio, enhorabuena porque ya ha llegado, ya para qué esforzarse, no hay problema. En definitiva, carezca de objetivos y confórmese con lo que el destino le depare, porque usted no ha sabido construirse nada mejor. El iniciado, cuando empieza en su andadura y es novato y es un aprendiz y en todo su camino va a estar siempre aprendiendo porque eso no tiene fin, se plantean los siguientes objetivos. Ayudar a la humanidad, servir al plan. ¿Al plan? ¿Qué plan? ¿De quién es ese plan? ¿De qué va eso? ¿Y el servicio? ¿Qué es el servicio? ¿Es una ley? ¿Una ciencia? ¿Una tecnología? ¿Un estado de conciencia? ¿Y la humanidad? ¿Qué concepto tengo yo de la humanidad? Ahora sí, perdón. ¿Qué concepto tengo yo de la humanidad? ¿Son mis amigos? ¿Los que me caen bien? ¿Los que piensan como yo? ¿Los que pertenecen a mi religión? ¿Estos objetivos son tan abstractos como plantearse el objetivo profesional de ganar mucho dinero o tener la empresa más grande del mundo? ¿Esto no nos va a ayudar mucho sin una definición? Y para definir los objetivos vamos a tener que echar mano de unas cuantas preguntas y responderlas con mucha honestidad. Mi tutor aquí presente me hace muy a menudo una pregunta porque yo soy un alumno díscolo y cabezota. Y entonces yo la traslado amablemente a ustedes. Y la pregunta es ¿Qué piensan hacer todos ustedes con su vida? Porque ya empezamos a tener una edad y el tiempo pasa. Tic-tac, tic-tac. El iniciado se pregunta ¿Qué está esperando mi alma de mí? Esa pregunta es como sería. Si yo tuviera suficiente poder en mi ámbito laboral ¿Qué cosas cambiaría? Y esas modificaciones ¿Cómo afectarían a los demás? ¿Cambiaría yo cosas para mejorar mi entorno, para hacer una mejora social? Y si me tocara la lotería ¿Entonces qué cosas dejaría de hacer? ¿Y qué cosas haría? Nuestros objetivos condicionan nuestras vidas. De tal manera que ya saben que la energía sigue al pensamiento y el objetivo es el camino por el que va a circular esa energía y va a poner en marcha todas las leyes naturales para su materialización. ¿Pero qué leyes son estas? ¿Quién sabe eso? A medida que el iniciado va tomando y asumiendo responsabilidades, la afluencia de poder es cada vez mayor. Y entonces tenemos efectos secundarios. Los primeros son de orden personal. Es decir, si yo no tengo una constitución energética preparada para esa afluencia de poder, las consecuencias pueden ser catastróficas. Si yo no tengo una personalidad suficientemente integrada o suficiente autocontrol emocional, los resultados inesperados o catastróficos llegarán. Y yo les puedo hablar personalmente por mi propia experiencia. Y les voy a decir que eso es como darle una pistola cargada a un mono. Es mejor quitarse del medio. En segundo lugar, los otros efectos secundarios tienen que ver con la gente que nos rodea y el efecto que en ellos causa el poder que va fluyendo hacia nosotros. Normalmente su reacción es de crítica, deslealtad, incomprensión y alejamiento. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque la mayoría de las personas viven en un estado de confort. La gente no quiere cambiar por mucho que lo diga. Y necesitan seguridad. Necesitan la seguridad de que sus deseos se cumplirán. La gente aún todavía necesita creer en milagros. Y toda esa situación lo único que hace es aportar un volumen inmenso de sufrimiento a esta humanidad. Y eso no es cosa de Illuminatis, ni es cosa de Bilderberg, ni es cosa de la CIA. Eso es responsabilidad nuestra. Por eso, por eso el iniciado lo que está buscando es la manera de hacer frente a esas reacciones adversas. Cómo gestionar el fracaso. De qué manera puede adquirir intuición espiritual. De qué forma puede desarrollar el desapego, la inofensividad. O sea, todas esas cualidades que va a tener que desarrollar para seguir en el camino. Pero todo esto es muy fácil decirlo. Pero, ¿dónde está el manual donde se explique todo esto? Está aquí. Gerencia esotérica. Este es un conjunto de herramientas que nos van a asistir en nuestro camino iniciático. Es una obra grupal de unos instructores de primer orden. Y suponen la síntesis y la actualización de la antigua sabiduría y la ciencia del yoga. Todo eso expuesto en un lenguaje muy claro y además muy práctico. Algunos capítulos de este primer tomo, Autoperfección Transfiguradora. Responsabilidad planetaria, el propósito real de la vida, métodos de aprendizaje óptimos, autosanación, dominio consciente del prana, el camino del servicio. En nuestra página, esoyoga.com, van a encontrar toda la información referente a nuestras publicaciones y a nuestros seminarios. No estamos solos en este camino. Realmente hay un montón de ayudas. Lo único que necesitamos es abrir los ojos y aprovecharlas. Nadie, nadie sabe lo que nos depara el destino porque está en nuestras manos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Jocelyn y a mí me toca hablar sobre el poder en el campo intelectual. Por tanto, hablaremos de las ideas, los pensamientos y el mundo de la mente. Normalmente, las personas piensan que porque tienes un poder mental fuerte, una memoria potente, una capacidad de concentración grande, tienes poder mental. Y el poder mental no es solo, exclusivamente, la capacidad intelectual de la mente concreta. Entonces, ¿qué es el poder mental? ¿Qué es el poder mental? El poder mental, el poder intelectual es el estado de conciencia que permite percibir a un individuo ideas creativas para, de alguna manera, innovedosas y para implementar en su vida diaria y producir cambios beneficiosos en su entorno y en su vida? Para explicarlo, lo haremos por medio del diagrama de Asagyoli. Y, como vemos aquí, la idea es, tenemos un alma, tenemos aquí está la conciencia, el inconsciente y el alma. Si hemos hablado de unas ideas creativas, estamos hablando y nosotros nos preguntaremos, estas ideas, ¿quién las crea? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de la mente concreta o de la mente abstracta? Pues, vienen del alma, del inconsciente. Entonces, cuando el alma crea las ideas, pasan del inconsciente a la conciencia, vía la mente abstracta hacia la mente concreta. Pero solo ocurre esto, esta fluidez del inconsciente a la conciencia, cuando la personalidad conscientemente crea, busca en el ambiente poder servir. La pregunta es, ¿en qué puedo servir? Cuando la persona hace, recibe una idea del alma y la traslada en su vida diaria, por medio de un servicio, entonces está haciendo, está siguiendo un proceso cultivo, está siguiendo una iniciación. Y ustedes me preguntarán, bueno, y dame ejemplos de esto, pues aquí los tenemos. Aquí tenemos iniciados. Por ejemplo, en el campo educacional tenemos María Montesoy. Esta señora, una educadora, creó un método integral para la educación de los niños. Implementaba la parte física, emocional, mental y espiritual del niño. Después tenemos Bill Gates, que claro, como ya sabemos todos, cambió la vida de todas las personas por medio de Microsoft. Claro, el campo amor en la cuestión, dijéramos, política, en 1933, fue la que consiguió el voto electoral para la mujer española, mucho antes que en Francia, y Carl Gustav Jung, que fue el que realmente en el siglo XX fue el gran exponente de la psicología, estudiando la mitología y los sueños de las personas, consiguió encontrar el inconsciente colectivo de la humanidad. ¿Qué tienen todas esas personas? Pues que ayudaron a mejorar la vida de millones de personas. Y entonces ahora me preguntarán ustedes, bueno, ¿cómo puedo conseguir yo ese poder en mi vida personal? Por medio de tres factores. Primero, todo empieza por un descontento. La persona no está bien en su vida diaria, necesita más, quiere más, quiere más inspiración. Y después, ¿qué quiere? Hacer cambios en su vida por medio de cuestionamientos. Como me decía mi compañero, la mente era preguntarse, ¿qué quiero hacer de mi vida? Eso es importantísimo. ¿Cómo es aumentar los problemas que tengo en mi vida? Tercero, bueno, y las capacidades de dónde las saco para conseguir sacar los problemas de mi vida. El tercer punto, olvídate de ti mismo. El gran problema que tenemos nosotros, somos nosotros mismos. Después, pasos hacia ese poder intelectual. Primero, ser conscientes de uno mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que de alguna manera tendremos que reconocer cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestros defectos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y entonces decir, bueno, las cualidades muchas veces ni sabemos cuáles son las que tenemos. Muchas veces pensamos que somos buenos en esto, pero podemos ser de muchas más cosas. Pues entonces, ser conscientes de todas las cualidades que tenemos. Por otra parte, los defectos. ¿Para qué? Pues para erradicarlos y transformarlos en algo positivo. Segundo punto, tener claros objetivos. Cierto, porque realmente a veces decimos, vale, ¿qué objetivos? Lo importante es que estos objetivos sean transpersonales. Si yo me mantengo en mi pequeño mundito, mi ombliguito y que siempre mis pequeñas cosas, el poder de la mente no afluirá. Solo afluirá cuando nuestros objetivos sean transpersonales. Por ejemplo, estamos hablando de, bueno, quiero adelgazarme cinco kilos porque viene el verano y quiero tener un cuerpo danónico. Claro, eso es un objetivo personal. Pero si yo digo, bueno, quiero adelgazarme cinco kilos porque realmente ni todas mis células están necesitadas de una alimentación mucho más buena, mis órganos vitales estarán mucho mejor y entonces, ¿qué pasa? Yo estaré mejor, cuidaré mejor a mis hijos, cuando vaya al trabajo, yo no perderé el trabajo porque hay una responsabilidad que tengo que adquirir. Por tanto, todas estas cosas, quiere decir que si yo me adelgazo por el hecho de que se sentirán mejor otras personas si yo estoy bien, el poder que yo tenga sobre ese bajar peso será mucho más factible que simplemente que sea personal. Y, por último, ¿cómo consigo todos estos objetivos por medio del autoaprendizaje? ¿Qué es el autoaprendizaje? En realidad es el desarrollo de la mente concreta y la mente abstracta. Como hemos dicho antes, es la importancia de equilibrar nuestro misterio izquierdo y nuestro misterio derecho de la mente concreta y la mente abstracta. Vías para el autodesaturo. Tenemos dos vías muy importantes y básicas. La primera son las técnicas de estudio avanzada. Estas técnicas ayudarán, estas en especial, ayudarán a equilibrar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Normalmente en los colegios se está utilizando siempre el hemisferio izquierdo, la mente concreta. Pero con estas técnicas, con estos autores que hablaremos ahora, estas técnicas ayudan a equilibrar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El doctor Paul Schill, científico y psicólogo educador, creó una técnica llamada photoreading, que es este libro, que hizo con que en realidad hablaba sobre la lectura con toda la mente, significando utilizando los dos hemisferios cerebrales. La lectura esta, se suele hacer, tenemos el libro aquí, girando las hojas de esta manera. Uno, dos, tres. El inconsciente ya captó en cada fotograma lo que hay en cada hoja. Y esto es científico. Es decir, un estudiante si está por aquí, coge este libro y estudia las técnicas, que también están bien explicadas en el libro Gerencia Esotérica. Esta manera, que es una técnica muy científica, es, por ejemplo, puedes leerte seis libros en una semana. Y realmente funciona perfectamente. Tony Buzan, los mapas mentales. Fantástico, porque permite, aparte de realmente hacer una diagramación radial, ayuda a incrementar la memoria, planificar el día, las clases, reuniones, aumenta la inteligencia cuando tú trabajas con esa clase de diagramación, y aumenta la concentración. Quiere decir, que, por ejemplo, claro, ¿qué utilizamos? El hemisferio izquierdo con los números, las letras, la organización. Con el hemisferio derecho, el arte de los símbolos, los colores. Y entonces, al utilizar los dos hemisferios, es una, digamos, una integración total del cerebro, una optimización máxima del rendimiento intelectual. Y después tenemos otro gran autor, que es Wyn Wenger, y es el creador del Image Streaming. Es una técnica fascinante que trata sobre, la cuestión es hacer una pregunta al inconsciente. y puedes hacerle, puede ser un estudiante que lo haga, porque tiene que estudiar un libro, tiene que sacar una serie de preguntas sobre el libro, y haciendo el Image Streaming sobre una pregunta que necesite hacer del libro, le responderá el inconsciente a nivel simbólico, y luego lo, de alguna manera, deducirá y saldrá la respuesta. Las preguntas pueden ser de un libro, de un estudiante, como de una vida personal, una cuestión personal que no acabas de entender, porque realmente el inconsciente es el que sabe todo de nosotros. Y además, es muy bueno porque cuando tú, a veces, por ejemplo, yo lo he utilizado antes de irme a dormir, he hecho un fotorreaming del libro, por ejemplo, y un Image Streaming. Entonces, por la noche pido al sueño que me dé la respuesta a la pregunta que he hecho. Y al día siguiente, la respuesta está ahí. Uno la tiene. Por ejemplo, que me había olvidado, en fotorreaming, cuando haces la lectura así, yo he hecho ejercicio, se lo pueden hacer en casa esta misma noche, antes de irse a dormir, por ahí coger, todo el mundo tiene un diccionario en casa, coges unas 25.000 páginas y empiezas a hacer una, dos. No así como lo digo yo ahora, sino como una técnica especial que está en el libro o en nuestro libro. Pero es muy sencilla. Entonces, yo lo fui probando durante 15 o 20 días y coge y me zampé el diccionario, pues cada día hacía unas 20 o 25 páginas. Al cabo de 10 o 12 días, yo me ponía a hablar y me salían palabras. Palabras que yo no reconocía que las hubiese leído nunca. Y fue fascinante porque a veces uno lee estas cosas y dices, bueno, sí, yo lo estudio, me pongo y tal, pero funciona. De repente te salen las palabras y ahorro dones. Eso es fascinante. Después tenemos la segunda vía, que es la de técnicas científicas esotéricas de meditación. Estas técnicas ya van directas conectando con el alma. Estas son técnicas que no hay intermediarios. Es la conexión directa con el alma porque hace con que la mente se silencie total, absolutamente. Y tú, directamente, te conectes con el alma. Estas técnicas son Pranayamas, Riya Yoga, Tantralaya Yoga y Kundalini Yoga. Cada una de ellas, diferentes, te permiten entrar en estados de conciencia diferentes y te conectan directamente con el alma. Ahí, como hemos dicho antes, al conectar directamente con el alma, fluyen esas ideas creativas, fluyen la intuición para cambiar tu vida, para cambiar verdaderamente lo que quieres, lo que tú desees. Y, bueno, ¿cómo podemos practicarlo en el día a día? Pues, bueno, a nivel de familia, tenemos aquí muchas mamás, y a nivel de la familia, por ejemplo, la meditación es importantísima para que la madre esté relajada, tranquila, para cuando lleguen los niños del cole, hacer, entre comillas, un OM, y decir, bueno, me quedan estas horas y te voy a conseguir meterlos en la ducha, hacer los deberes, la cena y todo. Entonces, claro, pues haces una mínima meditación, por ejemplo, y te hace mantenerte bien. Hay unas técnicas de estudio para los niños pequeños, para las madres, de, claro, al principio necesitan los niños un aporte, una ayuda para que la madre les se las pueda dar. Pues hay unas técnicas de relajación, de respiración muy buenas para que el niño se relaje. Claro, se crea un ambiente si la madre está relajada, la casa está relajada. Entonces, es muy importante que tanto las técnicas de estudio, que ella puede ayudar, primero, para absorber información, como hemos dicho, muy fácilmente, y ayudar a los hijos a hacer los deberes. Y después, para ella misma, para estar relajada y tranquila, para poder hacer el trabajo. Para los estudiantes, pues, ¿qué puede decir? Claro, imagínate, hay una técnica fabulosa, que realmente son doce pasos, que está también en el libro Gerencia Esotérica, que te permite, como he dicho antes, leer seis libros en una semana, sacar todo el beneficio de ellos y con los más cortados, la lectura rápida y el midge streaming, sacar, bueno, la selectividad, la carrera que quieras, sin ningún problema. Y después, a nivel profesional, pues, vemos tanto el empresario como la secretaria que tiene que ir a dar una reunión, pues, con un mapa mental, que es una hojita, como hemos visto antes, puede dar una charla, puede dar sin perderse, puede ir a una reunión y el jefe necesite, pues, que le dé sin sentings de la información y ella puede, con un mapa mental, por ejemplo, solventar un problema rápidamente. O se tiene que leer, pues, 25 diarios, porque tiene que darle al jefe, pues, la información de la bolsa como ha ido esta semana. Y, claro, ¿cómo lo haces? Con la lectura normal es imposible. Con la lectura rápida, con el fotorreading, por ejemplo, esto es comérselo en un momento. Y, para finalizar, hay una cuestión que, una frase que me gusta mucho, que dice, aquel que da, se le dará más, para que pueda entregar mucho más. En realidad, es la misma que empezamos al principio, que cuando tú te das al medio ambiente y tú dices, ¿en qué puedo servir? es abrir la mano y con la otra pedir. Entonces, claro, si tú haces esta, vives al universo y tú entregas, la circulación energética fluye y entonces el poder mental afluye a ti. Si tú cierras la mano y te lo quedas para ti, la circulación energética se cierra como agua que se estanca, se pudre y no habrá circulación y no habrá poder en vuestras vidas. Entonces, esta frase para mí es importantísima porque realmente es un truco que digo yo porque muchas veces pensamos, yo noto que cuando tú das más, recibes más para dar mucho más. Y aquí os dejo, pero que mi compañero Manolo lo ha explicado muy bien, sobre esoyoga.com, una guía inspirativa de nuestra página web muy bonita y que ayuda pues a aquellas personas que son, es como un faro, un faro de inspiración. Y dijéramos, vamos poniendo post cada 15 días y son los problemas, la situación buenas y no tan buenas del iniciado en su proceso de evolución. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos. y yo les hablaré de la familia. El poder en la familia. En el campo familiar son los lazos de amor los que forman una familia. El hecho de nacer en el seno familiar ya da al ser humano una etiqueta. Ya nos pone a todos, ya somos primos de alguien, hijos de alguien, somos algo, pero no nosotros, somos parte de alguien, parte de alguien, de un grupo consanguíneo. Al ir creciendo, la propia evolución personal deriva generalmente en cierto inconformismo, queremos ser diferentes, queremos diferenciarnos de nuestros familiares, queremos romper esos lazos sin acabarnos de romper para tener nuestra propia personalidad, queremos nuestra peculiaridad. Este aspecto se acrecienta con el tiempo, nos vuelve muchas veces rebeldes, pero al ir creciendo acaba siendo diluido e incorporado en una nueva familia que es la que formamos nosotros mismos otra vez. Empiezan los problemas. La vida en familia nos exige comportamientos y responsabilidades que van cambiando. Esto depende de la etapa vital por la que estemos pasando. Entonces, la asunción de estas responsabilidades crecientes en el entorno familiar muchas veces es desgastante en cualquiera de los roles asumidos. Como padres y especialmente las madres que resultan ser las constantes receptoras de las consecuencias de los actos de sus hijos a lo largo de toda la vida desde que son así hasta que son así. Pero también los hijos tienen sus responsabilidades y sufren en ciertos momentos por no alcanzar las expectativas que se acuestan en ellos y se sienten frustrados o irritados. Esto ocurre porque nuestros esfuerzos están enfocados erróneamente en, como ha dicho Jocelyn, en las nuestras minúsculas vidas y en nuestras debilitantes responsabilidades. ¿Por qué sucede esto? Pues sencillamente porque son responsabilidades heredadas. Los tiempos pueden ser otros pero los problemas son antiguos y suelen ser los mismos. Hay otro enfoque pero también dentro del mundo que es que haciendo un esfuerzo por ver un poco más allá nos abramos a una nueva conciencia y entonces busquemos este individualismo narcisista generalizado sobre todo en Occidente que sería la escapatoria alternativa pero que sólo pretende un baño de autosatisfacción de bienestar y alejamiento de las preocupaciones y del esfuerzo tanto haciendo lo correcto como al pretender escapar buscando la alternativa la insatisfacción y el sufrimiento de una manera o de otra siempre nos envuelven. Nos llegamos a preguntar pero si me estoy esforzando muchísimo ¿qué es lo que no hago bien? ¿por qué los que me quieren no me apoyan? ¿por qué no me entienden? O al contrario si no estamos cumpliendo con lo que se esperaba de nosotros nos abruman los remordimientos porque no seguimos las pautas que nos han dicho que deberíamos hacer que debíamos seguir. puede también hacer caso de que llevemos una vida plácida sin altibajos con unos padres con unos hermanos amorosos un buen matrimonio con unos hijos poco problemáticos pero que aún así sintamos en lo más profundo una llamada que nos llena de desasosiego y de inconformismo y no sabemos por qué tenemos angustia vital tanto si somos muy jóvenes podemos tener angustia vital como si somos mayores o de edad mediana llegada a esta situación nos volvemos a preguntar el famoso ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué pasa? ¿qué no hago bien? y lo que sucede es que claro como ya han explicado ellos estamos sintiendo el llamamiento del yo superior del alma de la conciencia y entonces empezamos a darnos cuenta de que estamos solos las etiquetas nos sirven buscar nuestro autoconformismo nuestra tranquilidad no llega nunca porque no está porque estamos solos y hay un yo superior que nos está picando la cresta y tenemos un poder tenemos un poder ahí y tenemos unas herramientas para acceder a este poder la familia para nosotros se convierte se puede convertir se debe convertir en el primer campo de batalla para poner a prueba estas actitudes iniciáticas y las preguntas correctas entonces son ¿qué soy realmente? ¿qué quiere mi alma de mí? las soluciones bueno entonces nos damos cuenta que estamos solos pero que esta soledad nuestra es poderosa es el momento de tomar las riendas esto lo podemos hacer en cualquier etapa de la vida lo que tenemos que hacer primero es trasladar el foco de interés del mundo sensorio como ya han hablado aquí mis compañeros hacia la conciencia hacia la conciencia total del alma a partir de ahora dejaremos de despilfarrar inmensas cantidades de energía la guardamos realmente para nosotros aquí tenemos que ser egoístas porque las necesitamos para la correcta fluidez que hablaba Jocelyn entre nuestro yo superior el alma la mente abstracta la concreta hasta llegar al cerebro físico y esta sintonía tiene que estar en perfecto funcionamiento para que nosotros como personalidad asimilemos los impactos superiores sabemos que el yo transpersonal nos inspira y nos anima y debemos intentar ver la realidad como él la ve sometidos a este juicio superior comenzaremos a intuir los pasos a dar y a medida que avancemos el propio proceso evolutivo nos irá capacitando como ha dicho ella para acceder a fuentes superiores de energía dejando fluir esa energía generamos salud salud a todos los niveles a nivel físico etérico sensorial y mental esta salud la tenemos que aplicar en el entorno familiar nuestras decisiones en la vida familiar se habrán quitado ese lastre que llevaban de esa asunción de responsabilidad de ajetreo diario y comenzarán a ser resoluciones más acertadas porque responderán a la inspiración superior y empezaremos a ser más receptivos la constatación lenta pero imparable de trabajar para ese propósito intangible pero que sabemos que existe borra cualquier duda comenzaremos a asumbir las verdaderas responsabilidades provenientes del contacto del alma y nuestros pensamientos y sentimientos mejorarán cualitativamente y podrán ser aplicados a un entorno más amplio podrá expandir esa familia y hacerla mayor la primera manifestación de la aplicación en la vida familiar de los designios del alma como en todos los campos es la profunda transformación que vamos a experimentar no nos van a conocer nos preparamos para esa tensión espiritual en la que vamos a vivir y con ese contacto transpersonal adquiriremos la capacidad para reconocer las nuevas tareas sobre todo no nos olvidemos de evocar estamos acostumbrados a invocar pero tenemos que evocar escuchar la respuesta que viene viene tenemos que estar preparados para escuchar para evocar una vez yo soy consciente de este verdadero poder viene la aplicación en la vida diaria de los designios del alma mi principal labor es desobstruir las vías de comunicación esto se consigue en la práctica por medio de diversas técnicas yogicas cuya intención primordial es conseguir la integración la integración de nuestros cuerpos en una personalidad despertaremos y educaremos paulatinamente nuestros chakras nuestros centros de fuerza para que por ellos fluyan de manera correcta distintas energías adecuadamente cada chakra conduce cierto tipo de energías como han hablado antes tenemos que empezar por nosotros mismos por darles alegrías a los vitris lunares que son esas fuerzas esas vidas débicas que nos componen tenemos que hacer las cosas buenas para ellos y ellos harán bien por nosotros también nuestro sistema energético entonces quedará activado y listo para servir bañado en la verdadera conciencia del alma ustedes podrán tener acceso a todas estas prácticas por medio de nuestra web eso yoga y como no también en twitter colgamos unas perlitas eso yoga también y nuestro libro gerencia esotérica esas técnicas iniciáticas vienen aquí reflejadas y el cultivo de las cualidades que sin duda descubriremos su utilización intuitiva y armoniosa nos revestirá de seguridad y autoconfianza es lo que necesitamos entonces la personalidad empezará a trabajar con sus herramientas que son las cualidades que Jocelyn ha destacado antes las que nos adornan a todos busquémoslas y trabajemos con ellas con estas cualidades impregnamos esta fluidez impregnamos la materia física y con sobre todo no obstruyamos con nuestra mente el mínimo proceso analítico posible debemos mejorar y embellecer esta personalidad integrada y fortalecida con la identificación transpersonal fruto de la meditación supraconsciente se volverá propietaria de la mente creativa las dos características de un iniciador creatividad e iniciativa muy importantes aplicadas con voluntad de una personalidad íntegra hace que todo fluya que todo funcione y trabajar al servicio del alma y al propósito al cual sirven los maestros que mayor garantía no nos podemos equivocar muchas gracias bueno muchas gracias equipo que se llega gracias y vamos con retraso hacia la la recta final ya bueno tenemos a una persona que él ha sido uno de los grandes divulgadores e investigadores de la de la ufología en España pero se ha tirado 10 años sabáticos que suerte que brigón que brigón así que 10 años ha estado bueno pasándose lo mejor supongo y pues ahora ha vuelto con un programa que se llama Needs de Mystery en el que colaboro también de Radio Marca y pues bueno ha hecho una colección de libros etcétera vuelve vuelve a las andadas y vuelve además con breve nos va a decir que tiene algunos proyectos que bueno yo no sé si tú lo querrás decir o no pero en fin ahí te lo dejo aquí así que como me ha enredado a mí para lo de Radio Marca pues yo lo he enredado a él y esta va a ser su primera y esperada aportación en público después de esos 10 años os dejo con Alfonso Termidad Alfonso me dejas tres minutos es que me había olvidado Teresa Eil quería hacer un comunicado será cortito dos o tres minutos con una compañera que lo quería es que perdón que se me había ido serán dos o tres minutos ¿vale? Teresa quizá tú que ya tienes más el público con la banda gracias ella es Natalia Catalina Ramírez es una doctora con tres especialidades médicas medicina de familia hidrología y hidrología médica y medicina del trabajo con amplia experiencia médica y bueno os va a contar en lo que está y queremos después ella misma va a pedir un poquito de ayuda sí bueno buenas tardes bueno el tema era yo he sido denunciada por bueno me han puesto que no estoy capacitada para mi trabajo por haber dado agua de mar en una residencia en Aragón el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha hecho una carta que no puedo trabajar en ninguna residencia por bueno yo compré una garrafa de agua de mar y solo se le dio a algunos abuelos y van bien quité el Dufalán y van todos de lujo al baño el director estaba de acuerdo yo vine aquí a la Fundación Aquamaris para ver cómo podíamos comprar un bidón grande y coincide que me cogí dos días para venir a Barcelona y cuando llego el lunes me dicen que estoy despedida y me pone un cartel que no estoy capacitada para mi trabajo y el que me ha despedido es un auxiliar administrativo que realmente no puede ocupar el cargo de director de una residencia que sea pública es designado a dedo y él decide que yo no estoy capacitada para mi trabajo el decirlo aquí era para bueno era una manera de recoger firmas para el juicio tengo un juicio bueno tengo una abogada de oficio que no me va a defender pero bueno es lo que podía hacer y tengo el juicio el día el 13 de julio a las 10 de la mañana en los juzgados ahí en Zaragoza y era una manera de bueno de difundir esto es después de una larga carrera esto ha sido un montaje lo que pasa que el agua de mar era tan clara el colegio de médico me puso me hizo un escrito yo moví un poco las entrañas de la medicina para que veamos la mentira en que estamos el colegio médico dijo que bueno refiriéndose al artículo 26 bueno que esto era echar la canería y yo estoy encantada de haber levantado realmente lo hice un poco para para ver que el colegio médico igual que desprestigió a Hammer y desprestigia a todo el que haga las cosas bien los colegios médicos son una falsa que no están ayudando al médico y mi caso era tan tonto que ellos mismos se han pillado los dedos porque dar agua de mar no es ningún delito y solo se hizo durante tres semanas con el consentimiento del director y otra cosa que para mí es incluso más importante es yo denuncié a la facultad de medicina en la Complutense de Madrid donde se hace la especialidad de hidrología médica para mí mucho más grande porque lo otro es personal no es personal es el recorrido de un largo camino y había que me dieron una plaza de forma legal para quitarme de una región de España que había que quitarme y me dieron una plaza y me habían despedido en el periodo de prueba ¿no? eso para mí es menos importante ha sido una manera de levantar el sistema bueno lo que para mí sí que es importante aunque se van a coger firma para el juicio más que para el juicio un poco me da igual es la hidrología médica está bloqueada en España se despidió se quitó del medio a una catedrática que era maravillosa se ha puesto a un hombre que yo llamo un lejicio el que pone la mano delante y otra detrás a mí me han dado la especialidad así que pasé un mil pagué mis tazas y no me enseñaron nada fui cinco semanas tres días y de los tres días iba uno al balneario es el futuro de la medicina está en el agua gracias a una persona que trabajaba aquí en este centro que me he entrado ahora porque yo he llegado ahora cayó en mis manos el libro de Manuel Lezaeta medicina natural al alcance de todos y sí que pido de alguna manera más que defender mi caso que es bueno es muy claro y es tan tonto que ellos mismos se han pillado los dedos defender la hidrología la hidrología está bloqueada en España nosotros fuimos diez alumnos antiguamente bueno había antes cuarenta ahora no sé si hay seis alumnos el Ministerio de Sanidad obliga a en algunas en algunas comunidades obliga a florar las aguas y así pierde las características minero-medicinales de los balnearios es una especialidad que caería el sistema sanitario entero porque nos han nos han engañado como a a a chinos yo he visto lo que hace la medicina como está se está haciendo realmente un genocidio realmente y simplemente la hidrología médica que se defienda de alguna manera la hidrología yo la denuncié tengo mi título no lo he pagado tenía que pagar 30 euros no lo he pagado porque necesito que me yo hice un escrito que nadie me enseñó nada y que me y que esa especialidad tiene que tener base que nos la quieren quitar en España que lo sepáis que la hidrología médica está bloqueada en España porque el futuro de la humanidad está en el agua y para recoger la firma se va a recoger en tres lugares diferentes la fundación Aquamaris en plural 21 y en cazadebunker punto com de ello él será el que lo organice cuando salga esto y bueno y ya me queda un minuto pero ya me sobra porque he dicho lo que tenía que decir después de muchos años siendo perseguida por el sistema ¡Gracias!